¡Suscríbete al canal! ...que supuestamente existió que era alquimista, enigromante, y que vendió su alma al diálogo por el amor de una mujer. Cuento esta historia porque aunque no pertenece a nuestro México, es muy común en los barrios antiguos como San Francisco, San Pasqualito, que a veces cuentan, no, que la vecina estaba remodelando su casa y se encontró una vasija de oro. Sí, ¿no? Pero la halló y que se le murió el hijo, se le murió el papá. Porque no era para ella la vasija de oro y se le hizo carbón, también, ¿no? Por ejemplo, algo que nos han cimentado mucho las abuelitas hoy en día también es de que si en la noche, aunque hoy muchos niños se visten de diablo, la noche dice, ¿es que se apareció el diablo? No, no lo menciones, ¿por qué? Se apareció todos caras. Entonces, aunque es una leyenda o una obra que parte de una leyenda alemana, tiene mucho que ver con México. Fausto era un personaje de Huete, se llama Fausto y es una persona muy inteligente que le interesa mucho la ciencia, la filosofía, cualquier tipo de temas. Y, en cierta ocasión, Nefistófeles, que es un demonio, le hace un trato con él a elevar todo lo que él necesita, elevar todo el conocimiento necesario a cambio de su alma. Entonces, él le dice que le va a dar este... le va a servir mientras él viva, pero cuando él muera, le va a servir al demonio, ¿no? Entonces, ellos firmaron un pacto de sangre y, aprovechando que también es joven de perritos, el diablo se representa como un perro peniche, que en el siglo XVI, pues, era algo muy... representaba la aristocracia, no eran los perros que tenían la aristocracia. Entonces, Fausto, aunque sí el diablo le daba la información o las cosas que necesitaba, para lo que más le sirvió fue para el amor, se enamora... Oye, Paquito, ¿es una novela de terror? ¿De qué trata? ¿Quién lo puede leer? La primera parte que es donde él vende su alma en el diablo, donde se enamora de Gretchen, se llama Margarita, y el diablo deja de... bueno, el demonio deja de servirle para la función que era, ¿no? Y termina siendo para el deseo y placer de Fausto. Para el cupido, ¿ah? Ajá, pero al final de cuentas, como cualquier pacto, como os he dicho, uno de nuestros abuelitos, cualquier cosa que tenga que ver con la magia, es malo, este... El personaje sale embarazado, el personaje está en el siglo XVI, donde eso no estaba bien visto, y ella, para poder gozar de Fausto, le da una bebida a su mamá para que ella se mantenga dormida y fallece. Posteriormente, como el hermano sabe que la hermana... el hermano fallece, fallece la mamá por culpa de Fausto, lo reta, el demonio le ayuda a matarlo. Ella no puede intervenir con cosas normales, pero sí a decirle a Guasacaguas allá. Y la mujer enloquece y mata al niño. Entonces, esto lo lleva a la prisión y Fausto hace lo que puede por rescatarla. Estos no son spoilers, porque pues es en la primera parte. Ya después sabrán ustedes si la rescato o no. Y la segunda parte, pues es ya una onda más mitológica, filosófica, con crítica política y todo eso. ¿Para qué edad puede leer este libro? Es para cualquier edad, yo creo que es muy bueno. No soy guío, ¿no? A los que denuncian de tipo de literatura, pues adelante también, ¿no? Pues no tienen temas muy complejos, más bien es un tema moral. De hecho, las demás, porque esta leyenda ha sido representada en teatro, y en otras obras literarias, y lo que va variando más bien es la moralidad. Oye, pues muchísimas gracias, Paquito. La verdad, qué gusto tenerte como cada jueves, y felices fiestas de muerte. Gracias. Bueno, pues sí, continuando con más de...